Música Bueno, Carlos Huartemendía, rodeado de botellas de cerveza ahí, cerveza casera me decías, bueno, obtuviste una medalla de bronce, ¿en qué? Contanos, ¿en qué...? Bueno, buenos días. La semana pasada participé de una copa, un certamen para cerveceros caseros que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Molino, se llama el centro que emite las capacitaciones y la copa, donde participamos cerveceros caseros o homebrew de toda la Argentina, enviando las muestras de lo que hacemos nosotros. Y bueno, en ese certamen obtuve la medalla de bronce en la categoría American Pale Ale, que hay varias categorías, cientos de estilos, que sería esta cerveza, que es la clásica cerveza más consumida por el mundo, que es la cerveza rubia, y una grata sorpresa de salir tercero en un estilo muy competitivo. ¿Cuántos jueces participan, me decías, en esta elección? Creo que tengo entendido que fueron 19 jueces de la BJCP, son jueces certificados, que nos hicieron una devolución, después de anunciar, emiten uno, te envían la hoja de participación y unas muy buenas devoluciones y ahí nos corrigen, nos dicen que podemos mejorar y te valoran el producto, así que es una experiencia muy grata y muy satisfactoria para mí y lo que es el emprendimiento que vengo haciendo a modo hobby serio, porque para el hobby se entiende como que... Claro, sí, sí, como diversión y... Claro, es muy serio y muy contento porque lo que a mí me interesa es la elaboración en sí. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto? ¿Cómo nació esta...? Bueno, esto nació por curiosidad, yo soy docente, soy profesor de biología y siempre tuve la curiosidad de investigar, de buscar y siempre me interesó el tema de la microbiología o la biotecnología y realizar un producto biotecnológico a nivel casero y ser reconocido como algo industrial o similar o mejor, para mí eso es gratificante, así que esto pensó hace 6 años, más o menos 6, 7 años yo empecé a elaborar y en los últimos años realicé capacitaciones, cursos y diplomas en lo que es específicamente la elaboración de cerveza artesanal, en donde es un viaje de ida y cada vez te vas metiendo más en el tema. Bueno, Carlos, ¿qué tipos de, más allá de esta rubia que recibió la mención, qué otro tipo de cerveza hay acá? Bueno, sí, los estilos que yo hago son rotativos, voy variando de acuerdo a la estación del año y ocupando los recursos que tenemos acá en esquina, como la naranja, la sandía, el zapallo y tratar de hacerlo, darle la impronta de la localidad porque justamente una cerveza se caracteriza por tener algo de donde se hace. Acá vemos una de mango y melón, por ejemplo. Sí, esta es una cerveza, una de las últimas cervezas que hice, que son nuevas cervezas, son cervezas ácidas y esta tiene el agregado del melón de nuestra zona y el mango común que sale en las veredas, que la gente, muy pocas comen, otros se dejan ahí. Lo mismo también tengo una con moras. Entonces, trato de ver eso, de usar esos productos que tenemos y darle una vuelta de rosca a lo que es la elaboración artesanal de... ¿Equipamiento? ¿Como para qué producción tenés de cidad y qué te faltaría? El equipamiento y estamos, estoy totalmente siempre en innovación de búsqueda de materiales nuevos, siempre van saliendo cosas en el mercado, uno va comprando, yo tengo mis ollas, se hacen con dos o tres ollas, con dos o tres quemadores y de ahí depende el volumen, se trabaja por volúmenes, se puede trabajar... Si tenés, se llama equipo completo o bloque de cocción, arranca desde los 20 litros hasta a nivel industrial, mil litros, dos mil litros y el bloque incluye ollas, quemadores, equipos de frío, equipos de fermentación, equipos de almacenamiento y distribución y empaquetamiento, o sea, es todo un bloque que va desde 20 en adelante. Bien, ¿cuánto...? Bueno, el nombre nos dijimos, ¿y por qué? El nombre es Mbareté. Mbareté es un idioma guaraní, antiguamente de corriente hasta Paraguay, Centroamérica, el guaraní reinaba estas tierras, así que no se me ocurrió mejor idea que ponerle Mbareté, que significa fuerte, fortaleza, depende de cómo se lo use. Bien, lo que tiene que ver con comercialización, ya iniciaste acá en esquina... La comercialización también es como te decía hoy, a mí me interesaba focalizado en el proceso de elaboración y bueno, obviamente hay que tratar de poner en el mercado algo para que fluya este emprendimiento. Entonces, tengo algunos locales que van rotando a lo largo del año, que eligen tener mi producto y ofrecer al turista o a los habitantes de esquina algo diferente que se llama cerveza artesanal, que está hoy en día de moda, por decirlo así, en el pico descendente ya, porque hubo un pico de fama en la cerveza artesanal hace unos años, y brindando este producto. Bueno, ¿y cuál es, Carlos, la diferencia entre la cerveza artesanal y la que la gente está acostumbrada por ahí a...? Bueno, igual se consume mucho la artesanal, a la gente le gusta. Sí, sí, la principal diferencia entre una cerveza artesanal y una industrial es que la artesanal, aparte de que la elaboramos de manera a escala menor, el uso de tecnología o la falta de tecnología para elaborar un producto que se acerque mucho a algo industrializado o algo aprobado en el común de la gente, ¿no? Entonces, como no se tiene tecnología específica, se trabaja con materiales que se consiguen en el mercado y se trata de obtener los mejores resultados con eso, con un producto de calidad. ¿Qué ingredientes lleva esta, este tipo de cerveza? Está bien que después le da el sabor a otra... ¿Y cuánto tiempo te demanda para sacar, no sé...? Para, sí, para sacar, ya sea un litro o mil, a mí me toma 40 días porque yo le hago un producto madurado, bien estable, y eso le da un sabor característico al producto final, que es la maduración, en frío particularmente, y tarda 40 días, 40 días, un día de elaboración, entre 7 y 14 días de fermentación, entre 7 y 15 días de frío y después el gas también que lo hago naturalmente con azúcar y lleva también sus dos semanas y más o menos da entre 40 o más, depende del estilo. Bien, ¿y el tiempo de cocción? De cocción, sí, son una hora de hervor intenso. Arrancamos de cero, ¿qué se pone dentro de la olla? Esta olla es una de las tres ollas, se llama macerador, es una olla que está aislada de manera casera, con un aislante de silo graso, y acá se ponen, se macera, lo sólido con lo líquido, es decir, los granos de la malta, con el agua y se obtienen las enzimas para transformar el almidón de la malta en glucosa, en azúcar o jugo de malta. Se toma la temperatura, es muy importante mantener la temperatura, un buen pH y un tiempo, y ahí obtenemos el jugo de la malta. Que después de esto se puede hacer o cerveza o whisky, porque uno lo destila y lo hace whisky, por ejemplo, un destilador. Es el mismo proceso, se usa malta de cebada, maltas de trigo, malta de centeno, malta especiales que son para dar color a la cerveza roja, negra, la negra usa malta chocolate, malta red, y después usa lúpulo, que es el que le da el sabor y el amargor a la cerveza.